Música 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 Me dijo un montón de cosas Papá tiró mi auto nuevo Señor, Leo Bersen en el teclado Un aplauso Música en vivo, loco Música tornada por Cienzo Ok, vamos a ver si me hacen caso 1, 2, 3, 4 Música en vivo de 81 Vamos Para venir ¡Arriba Sanchez! Música en vivo Música en vivo, loco Buen día sol, roto mi ventana Menos la mañana quede bien Amor, espero que hoy cambies tu rutina Los que salgan de ayer me ríe parece que Que sufre, púzame en la vida Que nadie tiene el bajo Y quitarse en mi cabrera Por amor, solo por amor A por vos, a por vos Para vos, para vos, para vos, para vos A por vos, a por vos Para vos, para vos Un fantasma recorre el mundo Muy, muy alguien puede asustar Llame Dios, sé, a dónde a ti El ídolo es el que lleva la fuerza de su sufrir En una mano su mano, en la otra medio grita Vos creéis a verdad que se da la realidad Papo, 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 papo Papo, papo, papo Papo, papo, papo Papo, papo Papo, papo Papo, papo Papo, papo Papo, papo Lo necesito a ti Con mi almas A mi no En la visión Bueno y ya son Como mi ventana Como de tus manos montaré Nunca se sabe Cuando dejarás De darle a tu planeta Como si ya no Necesitamos a nadie Necesitamos a nadie Si le gusta el rock En castellano mucho mejor Para vos 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 ¡Gracias!